Bien, pues muy buenas tardes. Sirva este medio para saludar a toda la ciudadanía tlaxquense. Pues efectivamente comentarles que derivado de las circunstancias que se han manejado dentro del municipio, pues estamos asumiendo esta responsabilidad con toda la humildad y con todo lo que esto implica. En los días que hemos estado al pendiente ya de estos trabajos, pues hemos estado realizando los cambios respectivos en materia administrativa y desde luego siguiendo con la encomienda de atender a la gente, hemos estado en el despacho y así mismo pues también hemos estado realizando algunas actividades dentro de las mismas dependencias del gobierno del estado. Decirle a la ciudadanía que estoy a sus órdenes, con la mejor disposición de trabajar por el bien de este gran municipio. Efectivamente estamos ahorita, insisto en el comentario, realizando los cambios administrativos prácticamente internos de lo que es el funcionamiento de esta presidencia municipal. Y también quiero comentarle a la ciudadanía que estamos trabajando con números positivos, la contadora Rosalinda Muñoz Sánchez, haciendo un gran trabajo de gestión, un gran trabajo administrativo, pues estamos tratando de darles el seguimiento correspondiente a algunos pendientes, que yo no le llamaría pendientes, yo creo que es parte del mismo desarrollo del trabajo de la presidencia municipal. Estamos ya por culminar en cuestión de obras públicas lo referente a 2012 y bueno, pues iniciando ya todas las actividades para este año que va a ser un año muy arduo de trabajo, es fin de trienio y obviamente todas las circunstancias que esto amerita estaremos encaminando para hacerlo lo mejor posible obviamente dependiendo también de las circunstancias en torno a la licencia que se solicitó por el tiempo que tenga que estar asumiendo yo esta responsabilidad Pues me siento con la gran responsabilidad de lo que se tiene que hacer en beneficio del municipio es una situación que hasta emocionalmente pega por las circunstancias como se han venido dando pero esto no implica que yo tenga toda la voluntad, la disposición, el deseo y las ganas de dar todo lo mejor de mí, todo lo que esté en mí para realizar los trabajos de manera óptima y en beneficio de las ciudadanías lasquense konterías Panterías 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 Panterías